¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Viciosos, bienvenidos un día más a Lucky Ice Lands. Tendremos tanta suerte como la anterior vez. Lo dudo, lo dudo mucho y por eso tengo a Natalia pendiente de que cuando muera venga a trolearme y a ponerme un accesorio encima de la cabezota cada vez que muera. Así que bueno, tenemos arco y flechas, eso no está mal, no está nada mal siempre en este tipo de partidas porque, o sea, soy bastante mala cuerpo a cuerpo pero a distancia a veces le endiño. He subido aquí arriba para nada, me encanta, soy fan, soy fan. Vale, ostión para mí de gratis, vamos a ver qué hay en este último cubo. ¡Oh! Dragon Breath World. A ver, miremos qué es. ¡Fueguito pa' tu body! Vale, vamos a intentar pegarle fuego a este que tenemos al lado. Mientras tanto, es que no tengo herramientas. No tengo fucking herramientas. ¡Uh! Gallinas. Gallinas, gallinitas, gallinas. Como pa' una boda. Venga, va. ¿Y aquí no había nada o qué? Pollos y gallinas, pollos y gallinas. Que lo que tú quieres, pollo y gallina. Que lo que tú quieres, pollo y gallina. Mira, mira, como tengo piedra voy a irme a ver. Donde haya alguien voy a ir. Voy a ir a buscar salseo, gente. Voy a ir a buscar salseito rico. No hay nadie. O sea, no hay nadie en kilómetros a la redonda. Que poco salseo hay en este sitio, tío. Bueno, voy para allá. A tomar por culo. Tengo tierras, tengo vacas, tengo gallinas, tengo piedras. Así que me voy. Vamos a todo, hostia. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Yipi. No hay nadie, eh. Aquí al lado. Es muy triste mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nadie? Mira, fuck the system. Tampoco hay nadie en la isla de al lado. Me voy para... Me voy para el centro. Me voy para el centro y que sea lo que tenga que ser. Porque ahí sí que va a haber salseo. Ahí está la gente. Vamos a por ella. Si me ven, me revientan el culo ahora mismo. Sinceramente. Bat creo que no me ha visto nadie. Vamos a intentar tirar por aquí. Ok. Te voy a dar una pala. Te me das flechas. Quiero flechas. ¿Te has quedado sin flechas? Genial. ¿Tú qué me das? Más flechas. Gracias. ¿Y el de arriba del todo? ¿Qué me da? Una pala. No, no me interesa ahora una pala. Muchas gracias por las flechas. Tengo muchísimas flechas. Así que voy a ir por aquí rompiendo los lucky islands de la parte del centro que llegamos. Los lucky islands. Los bloques. Perdón. Que estoy un poco idiota. Y buscando salseíto. Que no puedo ni correr. ¿Qué pasa? Así como pollos crudos. Mira que tenía horno, eh. Igual. Me gusta el pollo crudo. Sí, me encanta el pollo crudo. Mirad. Allí arriba hay un... Hay un bloque. Por lo menos, por si nos pasa algo, poder recuperar vida, ¿no? Sería un poco triste no poder recuperar vida si alguien nos da una hostia ahora mismo. Ok. 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 ¿Qué es esto? ¡Manzanas! Perfecto. Estupendo. Mucho mejor manzanas que... Que pollo crudo. Voy a matar yo si sigo por este camino. Mira. Se acaba de caer. Se acaba de caer el mongol. ¡He ganado! Acabo de volver a ganar de la forma más absurda. Estoy en una especie de racha absurda, gente. Estoy en una especie de racha absurdísima. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Pero que... Dejéis de dejarme ganar. Pero que... ¿Qué está pasando, tío? Tengo bastante miedo ahora mismo. Encima es que no me he encontrado con nadie y ha sido muy absurdo. Así que voy a jugar otra partida, gente. Porque no os voy a dejar así. Espero morir, tío. Es que ya no sé qué deciros. Yo quiero que me traleen. Quiero morir. Quiero morir. O sea, hemos llegado al punto de que quiero morir. Vamos a intentar. Vamos a ver si muero. No me voy a suicidar, ¿eh? Si tengo que seguir ganando... Pues seguiré ganando. Pero... Pero no sé qué deciros. Me gusta este mapa. Oh. Oh. Me gusta. Eso le tiré un slime. Herramientas. Muy rico. Cuidado con este agujero. El otro día probándolo... Me caí por aquí. Cuidadito. Esto... ¡Uf! Vale. Esto sí lo mato. Me da cosa rica. Esto para allá. Aquí arriba. Tengo bloques. Tengo 23 de tierra. Venga, va. Que me voy a gastar. Venga, venga, venga. Vamos, vapos, vapos, vapos. Joder, todavía. Hago así para luego poder bajar sin hacerme mucho daño. Y ahora no me va a gastar. Estúpido. Estúpido garba. Estúpida vida. Un poco de lana para mí. Un poco de lannita. Hay también bloques de suerte por aquí atrás. Lucky blocks. No sé cómo queréis que los llame. Están por aquí atrás. Yo lo sé. Yo lo sé. Porque me morí. Y volé. Y volé. Y lo vi. Vale. Sube, 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 sube. Con la leche. Son bloques. Son fucking bloques. Llegaré. Si no llego... Oh, mira, he jugado ahí a fuego, eh. Buah, chaval. Vale, creo que hay más. Lo veo. No estoy muy segura de si hay más. O dónde están. En el caso de que los haya. ¡Bum! Bueno. Me he hecho un poco de daño. Nada que no pueda sobrevivir si me como este trozo de carne podrida. Muy bien. Por aquí atrás. Por aquí atrás me refiero. Por aquí atrás tiene que haber bloquesitos sexys. Intentar ir, eh. Sin morir. Sin morir. Koala. Sin morir. Gracias. No va. No. Bloques. No sé si hay más. Ahora sí que ya no sé si hay más. Así que como tengo bastantes bloques... Dios mío, necesito comer. Voy a ponerme esto antes que nada. Me agacho. Y para allá que nos vamos. Creo que no hay nada. Ah, mira. Por aquí atrás no estaría mal ir. Bueno, vamos a intentar ir a la isla del lado. Si hay alguien lo intentamos matar. Si no hay nadie intentamos ir para atrás. Creo que tenemos bastantes bloques para poder hacer... Todo eso. Soy súper lenta construyendo, lo sé. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Te estoy viendo. Te estoy viendo. ¡Qué yo, madrefucka! Ha sido un poco guarro lo que acabo de hacer. No, mira, que le follen. Este me va a matar. No estoy recuperando vida. Bueno, me la juego. Así me podéis trolear de una vez. Una puñetera vez. Como mueras, me voy a reír. Me han matado. Bien, 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 bien. Pucu, me han matado. Troleame. O troleame tú, Fran. Ponme una de estas cosas. Ok. Me apunto, me apunto. Estupendo. Estupendo. Por fin, por fin. Joder, no sé cómo ahora. Todavía no había podido probar. Ahora. Genial. Perfecto. Reaparecer. Bien, bien, gente. Me han matado. O sea, han tardado un huevo en esta partida en matarme. Pero bueno, lo voy a editar para que quede más cortito. Estoy ahí. ¿Este? Sí. Entra, Fran. ¡Ah, sí! Ok, pues ya estamos aquí. Está Fran ahora. No sé exactamente en qué isla, pero... Ahí, sí. Te veo, te veo, te veo. Estás ahí. O sea, en la otra punta, básicamente. ¿En la pata? Sí, sí, en la pata monasterio, totalmente. 100%. Pero bueno, nos encontraremos si no morimos. Prácticamente imposible. No veo. Tengo una varita de mocos. Una varita de mocos. No creo que te estén escuchando ellos. Estoy pensando. ¡Oh, un montón de gallinas! Indispensable. Hay un bloque arriba. Y lo quiero. Lo quiero. Pero no tengo herramientas, tío. Entonces, necesito bloques. Y a ver, a ver si esto me da bloques. Si no, me voy a cagar en sus muertos. ¡Oh, tarta! Bueno, voy a coger lana para subir aquí arriba. Es un poco indígeno, lo sé. Pero bueno, voy a coger lana y así podemos subir. Al bloque que está arriba del árbol o lo que sea esto. Porque, madre mía, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? A ver, aparta. Gracias. Vale, 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 vale. Palo de TNT. Vale, pues voy a coger un poco más de lana para poder ir a otro lado. Porque esto es una mierda de isla. Te lo digo. Sin bloques. Como odio las que no me dejan bloques, tío. Porque tengo que andar haciendo esta mierda. Y mientras hago esto, la gente ya viene a arrepentarme el culo. Aunque no ha pasado ninguna vez, ciertamente. Pero yo me lo imagino. Yo lo haría. Si me veo ahí quitando mierdas estas. Allí hay un tío. Sí. Ok, no sé dónde estás tú. Sí, más o menos. Pero... Aquí creo que ya han venido. Pero bueno, voy a intentar ir a por él. Igual lo tiro. No. Se ha pensado que le pegaba el que está yendo ahora mismo a por él. O sea que si ahora voy, a lo mejor no me ve. Y a lo mejor puedo matarte. Me ha matado, tío. Porque tenía flechas que explotaban. Pero ha muerto. Cuál rabioso ha muerto. Pero el otro también ha muerto. Acaba de pasar algo muy random. Puku, acaba de morir. Ven a trolearme que Fran está jugando todavía. A ver, voy a buscar a Fran. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, te veo, te veo, te veo. A por él. ¿Pokemon le tiró a una Pokeball? Con un bocado. Mira, 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 mira. Ah, sí, sí. Mira, a lo mejor lo empuja. Ese está tirando TNT al vacío. Mira, 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 al puerto. Sí. Sí, pues el que le habías tirado la movida, por poco muere. Primero por el Lime y luego por el TNT. Bueno, bueno, está bien. Pues Fran, troleame tú. El gorro más vergonzoso. Sí. Tiempo. Vale, última partida. Te veo, Fran. Te veo. Voy a coger. ¿Te veo siempre? Ah, estás ahí. Sí, estoy atrapadísima, pero te veo. Vale, no estamos tan lejos como antes, ¿eh? Ojo. Está todo, ah, clan, clan. Venga, va, igual podemos hacer team y la hostia. Vale, 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 vale. Ok, estoy cogiendo lo de arriba de la isla. Y de la misma me voy a ir a tomar por culo, porque en esta isla no hay una mierda. Creo que me estoy dejando un Lucky Pollas por ahí abajo. Venga, va, voy a bajar. Dios mío, espero que sea el mejor Lucky Pollas del mundo. Creo que por aquí dentro tiene que haber algo que me estoy dejando, que siempre hay. Aquí dentro, sí. Ok, a ver. Fuck, estaba vacío. ¿En serio? ¿En serio? El, el, el más troll del universo. El bloque más troll del puyetero multiverso, chavales. O sea, te lo digo. ¿A qué arco me han dado en todo el pecho? Te veo. Voy a intentar ir hacia ti. Aguanta, Fran. Ya voy. Ya voy. Me ha matado. No, yo te vengaré. Ahí, te he dejado un arco y un fecha poderoso. Sí, pero te lo habrá cogido en notas. No, no, porque me estaba tirando desde su, desde su campo. Ah, te estaba, te ha matado con flechas. Sí. Joder, qué putada. Sí, muy, muy lento en este juego. Lana marrón. ¿Esto se queda? Sí. Pues menos mal. No tengo más material. Seriously. Pua, cuidado, ¿eh? Si quieres hay uno con el culo de la culeta que se está apuntando. ¡Uh! Dios, qué asco a la culeta. Dios mío. Sabes que me voy a caer, ¿no? Cuidado aquí con el culo de la culeta. ¡Oh! Bueno, da igual. No me importa. No me importa, gente. En fin, gente, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que os haya gustado. Es increíble la suerte que estoy teniendo. Porque no he parado de ganar sin querer. Vale. O sea, what the fuck. Pero bueno, nos vemos aquí muy pronto de con la ficción. Dejadnos un like por este look, por favor Y nos vemos mañana, supongo Un abrazo de koala Agurla